Noticias de Bolivia de hoy 7 de octubre. Camacho pide a la Fiscalía ordenar la emisión de citaciones por el caso golpe de estado. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, pidió al Ministerio Público ordenarse antes de emitir las citaciones de declaración en el caso del presunto golpe de estado. En ese contexto, ratificó que está dispuesto a dar su información dentro el marco de ese proceso. La notificación para la suspensión de la audiencia es que primero declare mi padre. Entonces, creo que el Ministerio Público debe ordenarse primero para ver qué se debe hacer y cómo debe comenzar a tomar las declaraciones. Dijo el gobernador. Este jueves, Camacho debía declarar en la ciudad de La Paz para comparecer ante el Ministerio Público por el citado caso. Sin embargo, el fiscal Omar Mejillones informó que la citación se suspendió sin fecha. La autoridad cruceña recordó que mostró su predisposición para asistir a la Fiscalía para declarar por este caso. En ese sentido, instó a las autoridades de esa instancia ser coherentes con sus determinaciones. Profesionales en salud apoyan protestas del 11 de octubre y piden a la población no ir a los centros médicos ese día. Los profesionales en salud decidieron expresar su apoyo a las medidas de presión del 11 de octubre en contra del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del tesorismo y proliferación de armas de destrucción masiva pidieron a la población no acudir a los centros médicos porque ese día se dedicarán a socializar la norma. En ese sentido, anunció que el 11 de octubre se dedicarán a realizar una socialización masiva a la polémica norma en los mismos centros de salud y no atenderán a la población. Nosotros vamos a acudir a los centros de salud pero va a ser para una socialización a ese anteproyecto de ley en los horarios de mañana, tarde y nocturno, para lo cual pedimos a la población que entienda que los profesionales estamos atados de manos pero no atados de pensamiento, por lo tanto ese día lunes pedimos a la población acatar todas esas medidas, explicó. Diferentes sectores decidieron plegarse a las protestas, sin embargo para las organizaciones afines al movimiento al socialismo serán un fracaso. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Eso es lo que corresponde, nuestro pueblo cochabambino estará siempre atento porque hoy se debe respetar el voto del soberano, el voto de nuestro pueblo. En ese contexto es que Manfred seguirá haciendo gestión a lo largo y a lo ancho de nuestra querida Cochabamba. Estamos convencidos realmente que este apoyo ha significado, yo diría un empate para poder lograr dilucidar esto en el Tribunal Constitucional. Pero, como han dicho bien los jueces, yo estoy en toda la audiencia, Manfred no lo toca absolutamente nadie hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie y se tendrá que pronunciar en derecho, porque Manfred no ha tenido el debido proceso. Los jueces tendrán que analizar que a Manfred se lo ha juzgado en instancias ordinarias, mientras que otros prefectos en el mismo tiempo gozaban caso de corte, o era el juez natural el que los juzgaba. En ese contexto, había demasiada presión política. Ahora, qué coincidencia que el viceministro, que no tenía que hacer nada, el de régimen interior, el perdedor de las elecciones de Cochabamba, haya estado ayer en Sucre, presionando al Poder Judicial. Realmente, Bolivia ya no necesita eso. Bolivia lo que necesita es restablecer el Estado de Derecho. Bolivia lo que necesita es la credibilidad, como han dicho, instancias internacionales que han estado en Bolivia, y han puesto en tela de juicio al Poder Judicial. Por eso es que es importante el trabajo que va a realizar el Tribunal Constitucional y seguramente la decisión estará en vitrina a nivel nacional e internacional, toda vez que ya la CIDH ha admitido justamente este tema, esta causa, a mi favor. Bueno, solamente le falta la resolución de fondo, pero cuando ya admite y hay un análisis intenso, hay un análisis pormenorizado, y generalmente, el 99% de los casos solamente ratifican aquello. Seguramente lo harán muy pronto, y bueno, seguiremos trabajando por nuestra hallazgo. Vamos a seguir acudiendo a todos los organismos internacionales para que se haga justicia, toda vez que Manfred está aquí, porque tengo la conciencia limpia, tranquila, por eso es que me he presentado a la alcaldía lleno de vicisitudes. Ha sido mi habilitación, que lo habilitan, lo inhabilitan, lo habilitan. Y sabíamos que todo esto se iba a venir, máxime, si hemos logrado un gran avance en estos cuatro meses de trabajo y un reconocimiento del pueblo. Entonces, queridos cochabambinos, queridos amigos de la prensa, queridos bolivianos, estamos convencidos de que haremos gestión y trabajaremos desde la alcaldía, y yo lo único que les he pedido siempre a la gente del gobierno, que deberíamos trabajar todos juntos, más allá de inducir a la división, deberíamos inducir a la unión de autoridades, no importa el color, todos trabajamos por nuestra querida Bolivia. Gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos municipales, esa es la responsabilidad que hemos asumido con el soberano que ha votado por nosotros. No en vano, hemos coincidido con el gobernador de Cochabamba y estamos trabajando en forma conjunta. Ojalá que no lo sigan intimidando al gobernador para evitar ese trabajo que solamente favorece a Cochabamba, ni al Manfred, ni al señor Sánchez. Favorece a nuestro pueblo cochabambino. Esa es la responsabilidad que debemos tener, y ojalá que exista la madurez política en autoridades superiores para dejarnos trabajar y hacer gestión por nuestra querida Cochabamba. Muchas gracias. La Cámara de Senadores inició la discusión del proyecto de Ley de Estadísticas Oficiales de Bolivia. La oposición advierte que el gobierno busca entrar a la información estadística de las empresas. Le meten trampa mediante algunos artículos para generar control social, generar control de todas las instituciones de la sociedad boliviana. La Cámara de Senadores inició la discusión del proyecto de Ley de Estadísticas Oficiales de Bolivia, la que comenzó a generar preocupación y susceptibilidad en parlamentarios de la oposición, quienes advierten que con esta ley se estaría otorgando al gobierno, a través del INE, la potestad de entrar en la información estadística de las empresas privadas y toda institución establecida en el país. Y a partir de ello, si no das la información, los castigos. Pero ¿quién castiga? ¿Quién juzga? El INE. ¿Quién castiga? El INE, juez y parte. Entonces, con esto el INE va a entrar a cualquier institución. Advierten que con esta ley se pretendería manejar la información con miras al pacto fiscal e incluso fiscalizar las encuestas. El control de los censos autonómicos, el control de información de las autonomías, gobernaciones y alcaldías. Pero acuérdense cómo se va a aplicar esta norma para el Censo Nacional y el Pacto Fiscal. En el MAS aclaran que la ley solo busca tener un mejor manejo estadístico del país. Y actualmente no tenemos esos datos porque no es obligatorio. Entonces queremos modernizar este tema. ¿Ahora va a ser obligatorio? Sí, especialmente para las empresas, especialmente grandes, su producción, etc. Son datos que tienen que ver con la estadística. Hablamos a continuación de las movilizaciones y el paro convocado por gremiales y cívicos para el lunes de la próxima semana. Parlamentarios del MAS están pidiendo a diferentes sectores no acatar esta medida. Con esto no solamente pierde los empresarios, ni mucho menos el gobierno. Pierde el pueblo como tal. Hay preocupación en el MAS por el paro cívico nacional anunciado para el próximo lunes por las pérdidas que esta medida podría generar en la economía, que en criterio de parlamentarios del oficialismo solo estaría buscando impunidad. Impunidad, ¿no? Totalmente está evidente esto de que se han reunido para buscar impunidad de los hechos del 2019. Un acto que va a perjudicar a la ciudadanía boliviana. A toda la población boliviana, a los sectores sociales, movimientos sociales, no acatar este paro convocado por los cívicos. En Comunidad Ciudadana dicen que apoyarán el paro hasta que se anule la ley y se abrogue la ley de estrategia aprobada semanas atrás. Vamos a apoyar todas estas determinaciones hasta que se cancele definitivamente el tratamiento en la asamblea de esa ley, no solo se suspenda, y también se tiene que abrogar la anterior, la que es la de la promulgación de la estrategia contra el lavado de dinero. Noticias de Bolivia de hoy